hola hola mi gente bonita para mí es un placer tenerlos nuevamente por acá en un nuevo tutorial hoy vamos a elaborar una pieza que es sencilla de hacer pero que es muy comercial y son los escenarios tenemos este por acá que ya lo tengo elaborado son muy simples de hacer y tengo este este está elaborado en piedras sintéticas y este está elaborado en agatas facetadas de 10 milímetros son pedidos que hemos tenido y yo quise hacer un tutorial para que ustedes aprovechan de ver esto que vamos a necesitar para elaborar esto sencillamente un crucifijo o una medalla de alguna virgen lo que ustedes quieran vamos a necesitar también hilo chino y este hilo chino coreano sencillamente lo escogemos del color que queramos para combinar en este caso se escogió marrón porque el fondo de la cruz es marrón y la cliente lo que hizo así en este caso escogí rosado color rosa porque son color salmón las piedras y el que vamos a elaborar van a ser con estas piedras con estas cuentas que son sintéticas también y como son color beige escogí un hilo color beige vamos a necesitar esto que es un porta llave porque estamos elaborando de escenarios porta llaves o llaveros como los llaves en sus países y voy a necesitar unos balines en este caso escogí de 5 milímetros en con baño en golf y para hacer la separación de este lado entonces vamos a comenzar como no vamos a trabajar con alambre entonces vamos a necesitar un escendedor porque estamos trabajando con cordón vamos a necesitar alguna pinza si necesitamos hablar uno de los cordones y una pinza que tengamos para cortar los hilos o también puede ser una tijera no utilicen la pinza de hilo y la de alambre para cortar hilo yo tengo mi pinza de alambre y tengo mi pinza de hilo en su defecto puede ser una tijera van a cortar aproximadamente unos 40 centímetros que con eso es más que suficiente si estamos trabajando con piedras de 10 milímetros que ese es el caso con 40 centímetros trabajamos súper cómodo vamos a cortar y con cuidadito de no quemarnos en la llama azul que es abajo vamos a quemar la puntita para que el hilo no se nos vaya a dañar ni se nos vaya a abrir aquí estamos listo listo ya tenemos nuestros hilos con las puntas quemaditas y les voy a dar otros tips estos de escenarios los elaborado muchísimo como recuerdos para bautizos y para primera comunión sobre todo para primera comunión cuando es bautizo colocamos una medallita aquí alusiva a un bautismo y cuando es primera comunión puede ser una medallita con un angelito o puede ser un crucifijo ya eso que da gusto de la persona cuando es un recuerdo de bautismo por supuesto que esto no va aquí colocaríamos otro balín y listo y lo elaboramos en piedras blancas pueden ser perlas o pueden ser estas mismas que son las que más se usan en estos casos entonces ya saben una vez que ya lo tenemos aquí van a ingresar la cruz y vamos a hacer un nudito como éste para la cruz si tú no quieres hacer el nudito puedes utilizar una argollita y lo agarras de acá a mí me gusta más el nudito porque se ve como masa artesanal vamos a acercar para que lo vean fíjense y no es nada complicado de hacer ahora bien ingresamos acá de esta manera llevamos los dos hilos hasta la punta y una vez que los tenemos aquí que estamos seguros que están lo más juntos posible vamos a tomar un pitillo creo que en méxico le dicen pipote o algo así o popote no tengo exactamente idea lo colocan acá fíjense y lo vamos a sujetar miren cómo estoy sujetando así de esta manera van a tomar ambos hilos lo colocan aquí y pasan sobre este hilo que está abajo ok y van a hacer tres vueltas una con los hilos bien parejitos uno al lado del otro pasan a hacer tres vueltas o dos la que ustedes quieran en este caso voy a hacer dos no voy a hacer las tres para que ustedes vean cómo se ve un momentito que se me salió acá una 2 y 3 sujeta en su hilo aquí lo toman de nuevo y lo van a ingresar por acá abajo aquí de esta manera y va a salir por este lado verdad este hilo beige es un poquito más blando que el otro y tiende a moverse más una vez que ya ustedes lo han ingresado por aquí van a ir sacando poco a poco este pitillito y con calma van a ir arrimando le van dando forma con los deditos así fíjense van jalando con cuidadito siguen dando forma para posicionar los hilos hagan con cuidadito hagan uno hagan el otro y así ya quedó listo nuestro nudo vamos a retocar hablando los hilos y este es el resultado ahora vamos a tomar dos balines uno de cada lado y estos escenarios se hacen muy rápidos muy muy rápidos y como la palabra lo dice de escenario lleva 10 piedras o 10 cuentas aquí voy ingresando la primera este hilo beige que tengo es bastante delgado y entonces tiende a voltearse mucho pero hay otros hilos que son más consistentes ingresamos 5 de un lado y 5 del otro y entre cada una vamos a ingresar un balín lo del balín es opcional si ustedes quieren lo pueden colocar o no ya eso queda a la creatividad de ustedes 1 2 3 4 y viene la última si no le quieres colocar un balín le puedes colocar un separador si no no le colocas nada todo depende como tú quieras ya tenemos lista la primera parte aquí se puede ver y ahora vamos a hacer la segunda esto más rápido imposible y se hace mucho más rápido cuando trabajo fuera de cámara pues es más sencillo trabajar y se hace por supuesto más rápidas y hago un llamado a las personas que no se hayan suscrito al canal que lo hagan que se suscriban a mi canal para que así puedan disfrutar de todas las actualizaciones y vídeos que publico cada semana y en cada vídeo siempre vas a encontrar un aprendizaje que te va a servir si deseas trabajar o si ya trabajas con la bisutería siempre aprendemos de algo cada día vamos a seguir acá y ya esta es la última vamos a quitar esto fíjense que fácil más fácil que esto imposible si estás iniciando en bisutería esto es un accesorio que lo puedes hacer y que vas a comenzar a generar ingresos es muy fácil de hacer por eso les digo que la bisutería es un negocio muy noble porque ustedes pueden comenzar a ganar dinero a generar dinero desde un inicio entonces vas a tomar tu porta llave que puede ser este modelo puede ser otro que que consigas lo ingresas y vamos a hacer simplemente un nudo simple acá ya les dije que en el caso de que sea una un recuerdo para un bautizo o para una primera comunión pues lleva ahí es un balín como primo acá tanto de que esto no se me vaya a jugar cuando esté hablando y voy a hacer un tercer nudo aquí ya quedó bien sujeto chequeamos que todo esté perfecto y vamos a cortar no tan cortito vamos a dejar un espacio más o menos para un espacio más o menos como esto para poder quemar esas puntas sin quemar estas piedras porque recuerden que estas estas cuentas son sintéticas entonces con cuidadito hacemos esto sellamos sellamos esta otra y sellamos y aquí está listo nuestro lindo de escenario miren que bonito se ve que llamativo y es súper práctico lo pueden esto también lo utilizan mucho como para el retrovisor del carro cuando es para el retrovisor del carro pues sencillamente con esta argollita lo cuelgas del retrovisor y lo usan como un accesorio protector así que bueno este tutorial es el tutorial más corto que hemos elaborado en todos estos días desde que estamos conectados con youtube pero quise hacerlo porque así ustedes van a aprender una cosa nueva que les va a servir de mucho y con estos lindos de escenarios llaveros de escenarios damos final al tutorial de hoy no sin antes darle las gracias por haberme acompañado una vez más así que espero que pongan este proyecto en práctica y que les sea de mucha utilidad chao hasta la próxima si te ha gustado este contenido te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita así serás una de las primeras en poder ver nuestras próximas publicaciones gracias por apoyarnos a seguir creciendo gracias por escuchando Gracias.